Siete sirenas que cantar Uno de la dirección del centro de mayores del primero de octubre Y vamos a hablar un poquito con el señor Fernando Pulido Y lo que es lo que suele hacer aquí durante la semana Pues nada señor Fernando, cuéntanos un poquito para que la gente sepa lo del centro Buenas noches, mi nombre es Fernando Y bueno lo que tenemos en el centro es que esto mismo que ustedes han hecho hoy De grabarle el ensayo de la parranda, la parranda ensaya tres veces a la semana Hace estos ensayos que hace, lo hace tres veces a la semana Y luego nosotros tenemos las actividades del centro Hay pilates, hay gimnasia para mayores Tenemos baile los martes y los domingos Tenemos una serie de actividades Todo esto es con la colaboración del ayuntamiento de Santa Lucía Que la verdad que nos atiende muy bien al centro con los mayores Y en fin, estamos muy contentos con la actividad que estamos haciendo ¿Alguien que esté interesado, Sabona o cómo es esto, Sabina? Sí, no, no, bueno aquí alguien que esté interesado en venir Esto es libre, aquí no se paga ninguna cuota Es libre para cualquier persona que quiera venir Tanto los bailes como las actividades En fin, lo que tiene que adaptarse un poco a las normas que nosotros tenemos Claro, si quiere hacerse socio La única ventaja que tiene el socio es que cualquier actividad que se vaya a hacer A quien primero llamamos es al que tenemos en lista No a quien llamamos, es la actividad que tenemos Pero es libre para toda la gente que quiera asistir A partir de 45 años A partir de 45 años A partir de 45 años ¿No hayas más actividades para... Sí, para más jóvenes no Bueno, hacemos alguna actividad con niños O algo que se nos presenta del ayuntamiento Porque el ayuntamiento colabora con nosotros en ese aspecto Y cuando nos pide, por ejemplo Fuimos a la noche de los finados Fuimos al centro de mayores de vecindario Que es por el ayuntamiento Porque el ayuntamiento convidó a La Parranda Que fuera... Y fuimos a tocar Es decir, nosotros La Parranda asiste tanto... Ha ido a Fermilita A tocar a Fermilita a los mayores Al centro de Anzaime de Sardina Sí, sí, sí En fin, a todos esos sitios ha ido La Parranda a tocar La Parranda se llama Centro de Mayores Primero de Octubre, de Doctoral ¿Solamente puede ser abonado o afiliarse lo que son aquí de...? No, 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 no No, no, no Esto está libre El libre puede ser del cruce Puede ser de Sardina Puede ser, en fin No tiene ningún inconveniente Cualquier momento puede asistir Sin ningún problema Está muy bien Pues nada, señores Ya tienen más información del centro de mayores de Primero de Octubre Y nada, el que se quiera afiliado El que quiera venir a las diferentes actividades que tenga aquí en el centro Pues sea bienvenido Pues nada, le doy las gracias a don Fernando Pulido Y vuelvo otra vez a dar las gracias, digamos, a La Parranda Primero de Octubre Por habernos permitido hacer la grabación Pues nada, venga, gracias Buenas tardes, noches Bienvenido a todos nuestros seguidores y seguidoras de Vídeo Seltafol Cálida Hoy nos hemos venido hasta el Doctoral Hasta el barrio de San Pedro Mártir Y hoy a ritmo de ensayo Tenemos la parranda Primero de Octubre Ellos ensayan Exactamente en el centro de mayores Primero de Octubre Ahí se debe su nombre Y aquí a mi lado tenemos a su director y presidente Conjuntamente también con la directora de Cire El apellido número 6 Así que no lo voy a decir Y aquí a mi lado está Claudio Rodríguez Pues nada, vamos a hacer unas preguntitas Para no salar que mucho Pero venimos a grabar el ensayo Pero para nuestros seguidores y seguidoras Sepan un poquito más del grupo ¿Cuándo se fundó el grupo? ¿Cuándo empezó el grupo? Al principio del 2016 Pegó la parranda a funcionar Estuvimos ensayando desde mediados del 15 para adelante Pero ya al principio del 16 fue cuando pegó la parranda Que ya ensayar como parranda Y hacer las cosas más o menos bien Y intentar de hacerlo cada día mejor Como todos los grupos que empiezan 3 o 4 a juntarse Después ya vamos a formar un grupo Sí, claro, claro, así es ¿Y cuántos componentes más o menos tiene ahora? 12 o 13 Si vienen todos siempre más o menos hay 13 ¿Y más o menos el repertorio que suele echar el grupo? ¿Qué tipo de música? De canciones, de todo Hay rancheras, canciones canarias, rumba, de todo ¿Como todas las parrandas? De todo un repertorio de toda clase ¿Como todas las parrandas, no? De todas las parrandas Pues bueno, yo creo que vamos a empezar, ¿no? Ya hemos tardado, para no tardar mucho Pues nada, va diciendo los temas Que vamos allá, lo vamos diciendo aquí Vamos apuntando por ahí las canciones Sí, sí, sí Pues nada, señores Pues les dejo con la parranda el primero de octubre Y espero que les guste Venga, gracias ¡Gracias! 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 La, 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 la... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No era yo. Me gusta mucho el baile, no bailas al compás, te vas para el aladero y quieres vacilar. Me gusta mucho el baile, no bailas al compás, te vas para el aladero y quieres vacilar. Me arranqueo un vado y navegante, ya me voy para nunca más volver. Me dejaste sin dinero y sin volante, por el mundo se me quedas a correr. Me gusta mucho el baile, no bailas al compás, te vas para el aladero y quieres vacilar. Me gusta mucho el baile, no bailas al compás, te vas para el aladero y quieres vacilar. Ya me voy, ya te leo en San Antonio, mi manía no te las puedo quitar. Hay momentos que pareces el demonio, cuando mueves las cinturas pa' bailar. Me gusta mucho el baile, no bailas al compás, te vas para el aladero y quieres vacilar. Me gusta mucho el baile, no bailas al compás, te vas para el aladero y quieres vacilar. Me gusta mucho el aladero, no bailas al compás, te vas para el aladero y quieres vacilar. Me gusta mucho el baile, no bailas al compás, te vas para el aladero y quieres vacilar. Me gusta mucho el baile, no bailas al compás, te vas para el aladero y quieres vacilar. Me gusta mucho el baile, no bailas al compás, te vas para el aladero y quieres vacilar. Me gusta mucho el baile, no bailas al compás, te vas para el aladero y quieres vacilar. Me gusta mucho el baile, no bailas al compás, te vas para el aladero y quieres vacilar. Me gusta mucho el baile, no bailas al compás, te vas para el aladero y quieres vacilar. Me gusta mucho el baile, no bailas al compás, te vas para el aladero y quieres vacilar. Me gusta mucho el baile, no bailas al compás, te vas para el aladero y quieres vacilar. Me gusta mucho el baile, no bailas al compás, te vas para el aladero y quieres vacilar. Me gusta mucho el baile, no bailas al compás, te vas para el aladero y quieres vacilar. Me gusta mucho el baile, no bailas al compás, te vas para el aladero y quieres vacilar. Esto, si es que me gusta mucho, lo peguezak, te vas para el aladero. Porque mi madre me dice que yo no la sé cantar, pongo el baile, no bailas al compKiko yourte. Cuando canto la.-mí cara, que me hace mayor, me da ganas de llorar. Gracias. ¿Qué quieres que te traiga? De lanzarote, una cabra de lujo, con un brigote, con un brigote, niña, con un brigote. ¿Qué quieres que te traiga? De lanzarote, una cabra de lujo, con un brigote, niña, con un brigote, niña, con un brigote, niña, con un brigote, niña, con un brigote. ¿Qué quieres que te traiga de Portugal? ¿Qué quieres que te traiga de su escorrico? Un abanico y un peine y un abanico. Un abanico, niña, y un abanico. ¿Qué quieres que te traiga de Puerto Rico? ¿Qué tienes en el pelo? ¿Qué tanto puede? Acares de la tierra, Romero. Romero, verde, niña, Romero, verde. ¿Qué tienes en el pelo? ¿Qué tanto huele? ¿Qué tienes en el pelo? 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No debes de protestar, el señal de que te quiere, sé que quiere de verdad, el que quiere de verdad, sé que quiere de verdad, si tu marido te besa, no debes de protestar. La mujer que quiera tener amor y placer, te lo busca un viejo, el que es el eterno amor, tendrán por el Señor que le dé consejo. La mujer que quiera tener amor y placer, te lo busca un viejo, el que es el eterno amor, tendrán por el Señor que le dé consejo. Dime niña bonita, si esta complica tiene valor, yo te lo digo inocente, porque oigo a la gente en la misma canción. Dime niña bonita, si esta complica tiene valor, yo te lo digo inocente, porque oigo a la gente en la misma canción. Amor, 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 amor que siempre adora, y dice que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Bueno, esto ya hemos llegado al fin del ensayo de la parranda, primero de octubre. Queremos agradecer a cada uno de los componentes que conforma la parranda, primero de octubre. También queremos agradecer al Centro de Mayores del primero de octubre por esta acogida, por permitirnos de venir a grabar este ensayo. Y espero que les gusten a todos este ensayo que ha sido muy ameno, muy bonito y buena música. Y nada, nos pueden ustedes ver en YouTube, en el vídeo Saltafón Cálida, también nos pueden ver a través del Facebook. Pues espero que les guste la actuación, el ensayo de Parranda, primero de octubre. Nada, venga, gracias. Gracias a todos. Gracias.